Un enlace con la Ministra del Ambiente, Elsa Galarza. Ahí la tenemos en línea telefónica. Ministra, ¿nos escucha? Sí, los escucho perfecto. Buenas tardes. Bueno, Ministra, estamos entonces en estos momentos, vamos a hablar acerca del... A ver, dejéme un momento. La conferencia sobre el cambio climático que ha culminado en Alemania. Bueno, sí, exactamente. Estamos aquí en Bonn, Alemania. Todavía no terminan las negociaciones de esta COP23. Justamente estamos aquí a la espera de que se puedan cerrar las negociaciones con el mayor avance posible respecto a mejorar los esfuerzos climáticos globales. De alguna manera se pretende que de esta COP puedan salir posibilidades ya mucho más concretas de mejorar todos los compromisos climáticos a nivel de los países desarrollados. Y también que a esto se sume una forma mucho más activa y expeditiva de mover los fondos de financiamiento, sobre todo hacia los países en desarrollo. Ministra, en todo caso, el trabajo que se está realizando, digamos, por parte de nuestro país está en los estándares de los demás países para hacer algo en contra del cambio climático, del efecto invernadero? Bueno, sí, efectivamente, una de las cosas que hemos cuidado de hacer en esta COP es que se vea que la representación del Perú realmente muestre todo lo que se está trabajando y sobre todo la forma en que estamos, de alguna manera, enfrentando los efectos del cambio climático. Hemos hecho ya una presentación a nivel de la plenaria. ¿Pero qué se está haciendo, Ministra? Para que la población sepa. Específicamente nosotros ya estamos, sí, específicamente nosotros estamos ya identificando y queremos la implementación de las acciones de adaptación y mitigación. En febrero de este año, el mismo presidente de la República estableció este grupo de trabajo multisectorial. Y eso ha significado que ya se tengan identificadas 51 acciones entre acciones de adaptación y mitigación en diversos sectores. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el hecho de ya tener planes de inversión específicos en una línea de metro, ¿no es cierto?, va a significar una reducción de las emisiones. Sin embargo, también es cierto que todas las acciones, aún por definir, van a necesitar de mayor presupuesto. Y por eso la importancia de eventos como esta COP, porque es aquí donde realmente se hace sentir la voz de los países en desarrollo en la medida que necesitamos que, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima es un mecanismo a través del cual los países en desarrollo van a recibir todos esos compromisos de los que se establecen aquí con los países desarrollados, que puedan efectivamente ver la realidad. Nosotros como países asociados en el Grupo de América Latina y que este año el Perú lleva la presidencia justamente de este grupo, hemos hecho saber que necesitamos mejorar todos esos procedimientos que a veces son bastante engorrosos. Nosotros como país recibimos este año ya efectivamente el primer fondo de 9 millones de dólares del Fondo Verde del Clima para un proyecto en el Datén del Marañón con comunidades indígenas. Pero nos ha tomado dos años el que este fondo realmente, desde que fue aprobado como tal, pueda llegar a desembolsarse. Entonces imagínate tú todo este proceso tan tedioso, tan complicado. Claro. Todos los países estamos más o menos igual. Entonces estos son los espacios que necesitamos decir y poner la voz en alto de los países de América Latina y eso es lo que hemos hecho como Perú. Y nos están mirando muy bien porque este año también, que es algo que debo mencionar, hemos venido no solo al Ministerio del Ambiente, hemos venido al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Economía y Finanzas, que ha sido súper importante para que esté presente porque el próximo año el MEF asume también una participación en el Board del Fondo Verde del Clima. Así que eso va a ser muy importante para nosotros. Ministra, quería hacerle la consulta con respecto a la Amazonía, que es uno de los puntos y los pulmones más importantes del mundo y que está siendo depredado, no solamente por la minería ilegal y la tala informal, sino también, por ejemplo, con esos derrames de crudo, ¿no es cierto? Veíamos hace unos días este problema que estaba pasando en Chapi, en Iquitos, de esta tubería, este oleoducto que se había roto y la comunidad no permitía que PetroPerú entre para poder arreglar la situación. ¿Usted ha tomado conocimiento del tema? ¿Ya se ha avanzado en algo con la comunidad? ¿Se ha podido solucionar ese problema? Bueno, sí, nosotros siempre tomamos conocimiento de inmediato apenas ocurren estos eventos, porque es la OEFA la encargada de asistir inmediatamente para justamente verificar que se puedan dar todas las medidas de contención de estos derrames e identificar la responsabilidad de la empresa, en este caso de PetroPerú, en estos incidentes, ¿no? Hay que entender también que si es que no es la empresa la que es la causante, la OEFA no determina quién lo es, sino es el Ministerio Público, ¿no? Pero el Ministerio, digamos, tiene una responsabilidad en esos casos, ¿qué es lo que hace? ¿cómo actúa? No tenemos, lo que nosotros es, actuamos para ver que se tomen las medidas preventivas para que se contenga el derrame y se haga la rehabilitación del mismo, ¿no? Es decir, se puedan evitar más daño y luego se haga la segunda acción, que es el sacar todo el crudo, la limpieza de la zona. Y eso está a cargo de la empresa y nosotros como Ministerio del Ambiente verificamos ese tema. Pero una cosa importante decirte, Carla, que nos preocupa mucho en el Ministerio del Ambiente es que algunas comunidades justamente nos están jugando un poco en contra, ¿no? Porque nosotros creemos que son las comunidades indígenas las que deben ser los guardianes del bosque. Deben permitir justamente que estas cosas no sucedan y no como en este caso que sorpresivamente han pedido que se retire la empresa y que no se contenga el derrame, haciendo que obviamente el impacto ambiental afecte pues mucho más a la zona amazónica. Entonces, nos llaman poderosamente la atención que esto esté sucediendo. Yo creo que más allá de los temas económicos, porque hay una exigencia de estas comunidades de recibir 10 millones de soles en compensación. Y yo creo que eso se puede dialogar, se puede ver la forma de trabajar con ellos porque sabemos que necesitan también infraestructura, servicios básicos, pero eso no puede ser a costa de poner el ambiente en peligro como lo están haciendo, ¿no? Muy bien, Ministra. Muchas gracias por esta comunicación telefónica. La Ministra se encuentra en Alemania participando de esta COP y nosotros vamos a ir ahora hasta el...